Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sufrió mi corazón Que mis ojos lloraban al verte Que ahora le dabas tu amor Que ahora le dabas tu amor Mentiroso Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso, traicionero Me engañaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios se encuentran recetas de no poder besarte más Pero no importa, excepto mi destino Corazón herido De mi pecho vencido por la pena Mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos Mis manos no te tocarán jamás No te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho Y una herida en mi pecho quedará Tu te culpo, es mi destino En mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío Y una herida en mi pecho Y una herida en mi pecho quedará Creí tener la mitad perfecta en el hombre que amaba Como un arranque de locura Mil besos en sus brazos en su mente Era mi agua, mi aire, el calor y también mi alimento Muchas veces mi felicidad y nunca sufrimiento Y lo vi con ella Resuflo, resuflo 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 Con sabor Con alegría En la mano para arriba todo el mundo Haciendo palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Arriba, 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 arriba la palma Leni Edita, Lili, Rina y Irene No me vuelvo a enamorar Porque no quiero sufrir otra vez Para Marlene Castro Mendoza, César Gustavo De la empresa Bellavista Negoces, César Gustavo Algo así, Maestro